Música Dolores, se nos ha puesto mala. La pobre ha cogido una conjuntivitis horrible y tiene los ojitos llenos de legañas y os voy a enseñar a quitárselas porque es la primera acción que tenemos que hacer. Limpiarle bien esos ojos antes de acudir urgentemente al veterinario. ¿Y qué cosas necesitaremos? Pues lo primero, si queréis, funciona muy bien para este tipo de procesos un pienso que se llama respiratori. Es un pienso que nos ayuda a curar sinusitis y problemas respiratorios asociados a esta conjuntivitis. Además también suero, que en cualquier farmacia lo podréis encontrar, suero para limpiar los ojitos, unos bastoncitos para limpiar la porquería y también unas gasitas nos van a ir bastante bien. Así que quiero que ahora os acerquéis para que limpiemos bien los ojos. Comenzaremos a limpiar el ojito derecho. Vamos a coger un poquito de suero, puede ser directamente, puede ser con una jeringuita, como queráis, y una gasita. Y lo primero, a hidratar ese ojo. Vamos a empezar a limpiarlo. Primero humedeceremos la legaña para poder retirarla haciendo siempre el menor daño posible. Vamos a hacer una buena limpieza en primer lugar con gasas. Nunca introduciremos la gasa dentro del ojo, siempre la gasa nos ayudará a limpiar por fuera. Vemos qué ojos tan guapos tiene y además qué bien que se porta. Vamos a utilizar ahora unos bastoncillos para ya irnos a retirar el margen. Esto también nos vale para las legañas que se acumulan el día a día. No olvidemos que esto no deja de ser de una producción de legañas exagerada, pero las legañas también, en nuestros conejitos normales, hay que quitarlas, se nos van a ir acumulando en el canto medial del ojo y las quitaremos humedeciendo bien y con bastoncillos, hasta dejar el ojo perfectamente limpio. Esta acción es mejor realizarla siempre con guantes. No olvidemos que puede tratarse de un problema serio. Normalmente estos procesos oculares van asociados a procesos sistémicos, a procesos que concurren en una afección general de todo el cuerpo. Por tanto, insisto, insisto una vez más, y os insistiré mil veces, en que es importantísimo acudir al veterinario. De nuevo el ojito, limpiando párpados, limpiando bien toda la conjuntiva, y vamos a utilizar de nuevo los bastoncillos para retirar todo el material mucoso y todo el material de legaña que se nos ha ido acumulando dentro del ojo. Siempre, nunca metemos el bastón dentro de la córnea, dentro del propio ojo. Siempre va a ser por la superficie y vemos que nos quedan los ojitos muy limpios y muy despejados de toda porquería. ¿Veis qué guapa ha quedado? Ha recuperado ya su visión y puede ver con normalidad. Por tanto, es el momento de acudir con ella al veterinario. Y él os dirá y os administrará un tratamiento para que no le vuelva a pasar y para saber por qué le ha ocurrido. ¡Gracias! ¡Gracias!